Música Queremos presentarles la Ópera Prima, Telework Week 2015, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A continuación, solicitamos por favor apagar sus teléfonos celulares, guardar completo silencio y no tomar fotografías durante la presentación. Gracias. Durante buena parte del siglo XX, las máquinas de escribir fueron la herramienta de procesamiento de texto más sofisticada. Sin embargo, no tenían la capacidad de almacenar información y había que escribir y escribir una y otra vez. Con el avance del tiempo, se requirió guardar más y más información. Así que el hombre logra producir el computador de escritorio, el cual era fijo, tenía muchos cables y solo podíamos trabajar en un solo lugar. Luego, gracias al computador portátil y su reducido tamaño, podemos llevarlo a cualquier lugar, sin que estorbe. Hasta que se acaba la batería. ¡Gran problema! ¡No, no, no! Ya no es problema. Hoy en día, con las herramientas online que ofrece la nube, se abrió la posibilidad del trabajo remoto. Del teletrabajo, donde a través de innumerables aplicaciones podemos trabajar sin necesidad de desplazarnos y sin temor a perder nuestros documentos. En nuestra ciudad, tenemos grandes problemas de movilidad, por lo cual en promedio gastamos 3 horas diarias, 720 horas al año, en ir a la casa y a nuestro sitio de trabajo. ¿En qué te gustaría invertir el tiempo que ganarías al no tener que desplazarte todos los días? Colombia quiere tener ciudades sostenibles, con organizaciones productivas y eficientes, que permitan potencializar la calidad de vida y promuevan el bienestar de los trabajadores. ¿Qué lograrías, con un equipo de trabajo más productivo, con mayores habilidades y más feliz? El gobierno nacional trabaja cada día para que el país sea referente de innovación y transformación de sus organizaciones. ¿Cuánto orgullo te genera aportar para cumplir con este gran objetivo? El teletrabajo es una modalidad laboral que permite trabajar desde cualquier lugar, sin tener que ir a la oficina. Los teletrabajadores pueden organizar mejor su tiempo y además se generan múltiples beneficios en responsabilidad social con el medio ambiente. Amanece un nuevo día para el teletrabajador, quien está motivado por los nuevos retos por cumplir e inicia un día tranquilo, sin estrés, sin tener que pensar en que tiene que atravesar la ciudad lleno de incomodidades para llegar a la oficina. Ahorrando dinero y mucho, mucho tiempo, aprovechando y disfrutando cada minuto sin afán. Además, teniendo la oportunidad de compartir valiosos momentos en familia. En nuestro trabajo requerimos compartir de manera simultánea mucha información para tomar decisiones. Es en ese momento que llega el archivo que tanto estábamos esperando. Un buen teletrabajador debe asumir nuevos retos, como la productividad, la innovación y la adaptación al cambio. Pero no todo es fácil para un teletrabajador, también debe enfrentar dificultades. Por esa razón el teletrabajador se capacita para superar los desafíos de los paradigmas, la desconfianza y el miedo al aislamiento. De esta forma lograremos innovar en los paradigmas para alcanzar la cultura. Porque el desarrollo y la productividad no dependen del lugar donde se trabaje, sino de las habilidades y el compromiso del teletrabajador. ¡Teletrabajo! ¡La evolución del mundo laboral! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!